Hola, soy José Manuel Guillamón y os voy a explicar la lección 3.6 de expresión de moléculas en levaduras. La levadura Saccharomyces cerevisiae ha sido utilizada durante décadas para estudios de genética, bioquímica y biología molecular y se ha considerado un organismo modelo. ¿Por qué es un organismo modelo? Porque siendo un organismo unicelular es representativo de un organismo eucariota, de los organismos eucariotas superiores, incluido el humano. Crece rápido y en medios económicos, incluso en residuos. Es un sistema biológico sencillo con una facilidad para la modificación genética y además tenemos numerosos genomas completos disponibles. Pero este organismo no solo es interesante como modelo de estudio biológico, sino que también tiene una tremenda importancia dentro del sector biotecnológico. La industria de las fermentaciones es muy importante dentro del contexto económico de Europa, pero nuevos sectores como el de la producción de biocompustibles como alternativas a los combustibles fósiles, el principal actor es sin duda la levadura. Estas levaduras también pueden ser utilizadas como factorías celulares para producir numerosas moléculas que pueden ser de interés para el sector agroalimentario, cosmético y farmacéutico. De hecho, es en lo que nos centraremos en esta lección. Por tanto, en ningún organismo se concentra tanto interés en la investigación básica y aplicada. La levadura, o para que un organismo sea interesante desde el punto de vista industrial, tiene que cumplir una serie de requisitos como ser fácilmente manipulable, ser robusto y resistente a los distintos estrés industriales, ser capaz de tener la suficiente flexibilidad metabólica como para modificar rutas metabólicas, incluso introducir información proveniente de otros organismos y por supuesto ser un eficiente productor, con un alto rendimiento y productividad en la síntesis de moléculas. La levadura sacanomyces cerevisiae cumple la mayoría de estos requisitos, pero además fue el primer organismo en ser clasificado como seguro para el consumidor. Primer organismo eucariota secuenciado y si no ocurre nada será también el primer organismo en ser construido mediante biología sintética. Una alternativa a la levadura es la bacteria Escherichia coli, sin embargo, la levadura tiene algunas ventajas claras sobre la bacteria. Una es que tiene una menor exigencia nutricional, con lo que crece en medios, en diferentes sustratos y sustratos muy económicos. Además puede llevar a cabo modificaciones postraducionales similares a las llevadas a cabo en eucariotas superiores. Tiene una alta capacidad de secreción de proteínas y moléculas y uno de los problemas que se encuentra en la industria con cultivos bacterianos es que pueden ser infectados por bacteriófagos a los cuales la levadura es completamente insensible. A partir de la levadura sacanomyces cerevisiae ya se están produciendo vitaminas como la vitamina C o biocombustibles como el biofuel o el bioetanol, hormonas como la insulina, vacunas como el de la hepatitis B o ácidos orgánicos como el láctico, málico y subcínico. Y más recientemente se está produciendo dos moléculas muy interesantes desde el punto de vista biomédico. Uno, la artemisinina, que es una molécula esencial para el tratamiento contra la malaria y también se ha modificado genéticamente una levadura para obtener derivados de la morfina para ser utilizados como fármaco, lo que liberaría o independenciaría la obtención de estos opiáceos del cultivo de plantas con todos los problemas que lleva desde el punto de vista social y legal. Pero no solo sacanomyces cerevisiae es un estupendo organismo para sintetizar diferentes moléculas, hay otras levaduras que también se están utilizando como factorías celulares, algunas de ellas con ventajas sobre sacanomyces cerevisiae. Este es el caso de Hansel, una polimorfa que es una levadura termotolerante que es capaz de fermentar a temperaturas muy elevadas entre 45 y 50 grados y que la hace ideal para la obtención de bioetanol. O la también levadura termotolerante, excluiverumices láctis, de donde se pueden obtener enzimas como la lactasa que se utiliza para la obtención de leche lactosa o ácido láctico. Quizás la más interesante de todas es Pica Pastori, una levadura metilotrófica que no es capaz de fermentar y por tanto se obtienen grandes cantidades de biomasa y además tiene una gran capacidad secretora y a partir de esta levadura se producen compuestos como insulina y fosfolipasa C. Por último, la levadura oleaginosa y arrobia lipolítica también tiene un gran potencial para la síntesis de lípidos y ácidos grasos que pueden ser utilizados como biocombustible. De hecho ya se está utilizando para sintetizar productos como el lipcopeno, la omega 3 y el alfaceto clutarato, todos ellos de gran interés para el sector agroalimentario. Todas estas levaduras previas a su utilización en la industria generalmente han sido modificadas mediante ingeniería metabólica para obtener rutas metabólicas mucho más productivas. Pero el desarrollo tecnológico hace movernos a un nuevo estadio que es la biología sintética, donde no sólo se pueden modificar rutas metabólicas sino que se pueden introducir en los organismos rutas metabólicas muy complejas, incluso llegar a construir organismos completos. Esto es lo que está haciendo el proyecto de construcción de una levadura mediante biología sintética mediante la síntesis de los 16 cromosomas por síntesis química. También quisiera mencionar el desarrollo de técnicas de edición de genoma y modificación de genoma como el CRISPR que va a permitir modular y adaptar las distintas rutas metabólicas de la levadura a los fines industriales propuestos. Con todo esto en muy pocos años vamos a ser capaces de producir muchas moléculas que hasta el momento se producía mediante síntesis química, llevarlo a cabo mediante una síntesis biológica que pueden ser más eficientes, más baratas y sobre todo más respetables con el medio ambiente. Espero que os haya gustado esta lección y muchas gracias por vuestra atención.